Es realmente alarmante que ese inmenso edificio que podría servir para un banco, para quizás hasta para una maternidad, esté abandonado así, sin sensibilidad. Tenemos que darle utilidad pronto. Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy en Dino Nomás nos encontramos en el centro de Lima y nos estamos dirigiendo a un lugar que se encuentra en el cruce de Tacna con la Avenida Emancipación, un edificio de 18 pisos, el cual tiene mucha historia. Ya estamos llegando a la oficina de Luisillo, a la oficina de College of Tours, para luego empezar este recorrido y conocer la historia de este edificio abandonado. Hemos llegado a la cuadra 2 de la Avenida Tacna y la verdad es que la cantidad de edificios abandonados a veces es algo que nosotros desconocemos o que a veces nos hemos centrado en un solo edificio. Sí, yo conocía siempre el edificio abandonado desde que tengo su razón el de Emancipación, pero no había percatado del reloj, del edificio de reloj, ¿no? También abandonado hoy en día. Sí, vamos a sacarlo, justamente estamos acá unos metros y luego vamos a ir al edificio más importante que es el de la Avenida Tacna con Emancipación, un edificio del cual les vamos a contar ahora la historia. Bueno, este es el edificio. Estas rejas a mí personalmente me traen muchos recuerdos porque los cines en general, sobre todo los cines de hace, no sé, 20, 30 años atrás, usaban este tipo de rejas y acá había un cine, no recuerdo el nombre, pero lo que sí muchos han asociado y seguramente las personas mayores recordarán es que había una radio, radio reloj. Creo que podemos hablar Tacna, el Girón, la avenida de los cines, ¿no? Este sería Cine, el otro Cine Tacna, Cine Colmena, o sea, era para que prácticamente una avenida muy concurrida y con pasantes cines antes que venga Cineplanes, se podría decir, ¿no? Claro, antes de los multicines. Y hablamos, creo que más de 20 pisos del edificio, ¿no? Sí. O sea, ¿qué se puede hacer? ¿Cómo le podemos dar valor esto de acá? Porque, o sea, fuera de todo, la gente es un lugar muy transitario hoy en día, pero ¿cómo se puede dar valor? Un edificio de oficinas, imagínate. Y justamente pensando en el uso de oficinas, vamos a caminar unas cuantas cuadras y vamos a llegar a un lugar en el cual ese tema está asociado a ese edificio. Vamos por allá. ¿Cuántos edificios abandonados conoces? De repente conozco casonas que parecen abandonadas, pero no están abandonadas. No necesariamente. ¿No? Pero así edificios que tienen que están abandonados, trancas, no sé, no. Lo único que está acá, pues, con emancipación, con Tagnan. Es bastante conocida, bueno, creo que la gran mayoría, indistintamente de la generación, ubicamos ese edificio. Centro de Lima, tres, creo. Acá en Pasadera de la República, en Pasadero de Navales. Creo que lo grabaste, me parece, alguna vez. ¿El tío Roosevelt? Ese merengues. El otro, el de acá abajo, que era, ¿no? Radio Reloj. Un cine, claro, un cine, ya tú sabes. El edificio que antiguamente no se llamaba edificio Reloj, sino que se llamaba edificio Casa Duá. ¿Qué pasa? No lees mal. Encima lo lees mal. Cabero Duá. Cabero Duá. Cabero Duá. Y el tercero, que es el que vamos a visitar ahora. Justamente estamos conversando con Lucido. Hay varios edificios abandonados. Un edificio donde hasta hace poco también se habló sobre ese lugar. Está en la avenida Arenales, no exactamente qué cuadra. 14. Ya, donde iban a colocar, iban a hablar el tema de los COVID ahí, iban a utilizarlo. Se le ha dado N usos, entre comillas. Pero nunca usaron. Pero nunca usaron. Y ese edificio sí le pertenece al gobierno. Ah, sí, le lo vi. Debería aprovecharse. Hablaron en algún momento hasta de hacer 100 consultorios. 100 consultorios. Wow. Pero se ha ido postergando. Dicen que justamente la llegada del COVID hizo que tuviesen otro plan con él. Pero luego ese plan ha quedado postergado. No se sabe hasta cuándo, porque ya sabemos que las cosas aquí son súper lentas. Pucha, pero los chicos, ustedes deberían un montón, ¿no? Con el salud y tanto más que se demoran y sacan cita a meses, eso debería y bajaría un montón. Así es. Bastante. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hemos llegado al cruce de Tacna con emancipación. Y este es el edificio del cual hablábamos. Un edificio que hasta hace unas horas pensé que no tenía puerta. De verdad, y posamos para acá y sí tiene puerta. Esta es la puerta. Esta es la puerta y dudo que alguien nos abra, Lucido. Tremendos fendados que han puesto. Un tratado bien fuerte ese, evidentemente. Ahora, doble chapa. Un poco yendo de atrás para adelante. Ah, claro, te van a abrir. ¿El señor se cerró la puerta? Si quisiéramos trepar, imposible subir. Miren toda la seguridad que tiene. Tiene cerca de Púas, arriba más cerca de Púas. Estamos hablando de, ¿cuánto? ¿6 metros? Y parece que, aparte, sí ha habido seguridad, ¿no? Porque, mira, vemos un cilindro de agua de una barra conocida. Con la cual ha habido gente, de repente, sí cuidando este lugar en su momento. En su momento, claro. O posiblemente lo han colocado porque han estado invadiendo. Vamos a ir en la búsqueda de otro ingreso. La historia termina, ya les contaré el inicio. Justamente con el tapeado de todas las puertas y ventanas por parte del exalcalde Alberto Andrade. Producto de ello es que no hay un ingreso. Bueno, pensamos que no había un ingreso, sino esta puerta que debe ser también algo reciente. Porque, si se dan cuenta, está bien conservada. Eso es una señal, por lo menos. No, no hay tal puerta. No hay tal puerta. No hay tal puerta, no hay tal puerta. Antes del año 80, se dice que en esos años la Corporación Oropesa, esta corporación empezó a construir el lugar con miras a que sea un edificio de departamentos, que sea, de repente, un estacionamiento, oficinas. Porque, como dijo Luis hace un rato, está en un lugar muy preciso. Estrategio, realmente. Pero luego, como muchas veces pasa dentro de la proyección, se quedaron sin dinero y fueron a un banco. Banco Central Hipotecario. Luego, del tiempo, no pudieron pagar. Hicieron el tema de la mora. Y, al final, el mismo banco llevó a juicio, porque el tema del pago, colocaron como un monto total, considerando que el banco había prestado solamente una parte del monto solicitado. Claro, le quiso cobrar todo. Y solamente le habían dado un poco, ¿no? Así es, tal cual. Solo dieron una parte y quisieron cobrar todo. ¿Qué tal conciencia? ¿Qué tal conciencia? Realmente, exactamente. Como buen banco, ya lo sabemos cómo funciona. Esto sucedió en el año 1982 y el señor Fernando Ponce era el representante de este banco. ¿Pero qué creen? El señor Fernando Ponce... ¿Se fue? ¿Se quitó? No existía. ¡Ah! No existía. ¿Ese banco no tenía un representante? Tenía un representante que, cuando ibas al registro, no había. Era un fantasma. Así como lo de ellos. Entonces, todo empezó a complicarse. Ya se imaginan, bueno, los que viven en Perú, y si no vives en Perú, no sabes cómo funciona Perú. La ley de Perú no te resuelve ningún caso en más o menos unos 50 años, 60 años. Por lo menos. Entonces, eso se empezó a volver de manera muy engorrosa. Y para agravar la situación, en 1986, ¿quién era presidente de nuestro querido país? El señor Alan García Pérez. Alan García Pérez estaba en su primer año, ¿verdad? Año y un poquito más. En su mejor momento. Porque era así. Y él, un día pasando por aquí, dijo las siguientes palabras. Es realmente alarmante que ese inmenso edificio que podría servir para un banco, para quizás hasta para una maternidad. Esté abandonado así, sin sensibilidad. Tenemos que darle utilidad pronto. Y claro, sí se está imparticiando. Pero es privado. Claro. No puedes meterte ahí. Y él dijo, debería de usarse de alguna manera, quizás para un hospital. ¿Por qué no para el Ministerio del Interior? Y se lo pasó al Ministerio del Interior. Pero si le pudo. Ahí está lo interesante. No debió hacerlo. Sin embargo, lo hizo. Luego de la metida de pata, el Ministerio del Interior, de alguna manera, se elevó a las manos. Y mediante un decreto, se lo pasó al Poder Judicial. Pero, ¿dónde se estaba resolviendo este tema? En el Poder Judicial. O sea, volvió. Volvió al Poder Judicial. Solo que el Poder Judicial ahora tenía, entre comillas, la potestad de qué iba a hacer con el lugar. Pero también tenía que resolver un juicio sobre a quién le pertenecía el lugar. Pero, ¿cómo tiene la potestad de algo que no tiene? O sea, ¿cómo puede...? Ahí está. Ahí está. O sea, es como que de boca, ¿no? Oye, te doy, ya. Claro, mediante un decreto. Toma, esto es tuyo. Y se fueron tirando la pelota. Para resumir un poco la historia, parece entonces el señor Jesús Linares, que es el representante legal de la inmobiliaria oropesa. Él simplemente dijo, ok, esto tiene que resolverse, no voy a quedarme atrás, porque el valor de este edificio, ¿cuánto creen que es? Bueno, en realidad son dos edificios. Lancen un número. Tres millones de dólares. Dos. Cinco millones. Diez millones de dólares. Diez millones. Pero el señor Linares dice, oye, durante muchos años, porque son décadas, me has perjudicado al Estado, el Congreso, todos están involucrados de una u otra manera. ¿De dónde? Desde el Congreso, todos. ¿Desde los ochentas? Desde los ochentas. No ha podido sacarle provecho a su premio. A su claro, su bien. ¿Cierto? Entonces, él ha decidido demandar al Estado por un monto mucho mayor. Doscientos millones de dólares. Hoy en día, el Estado está demandado por la persona por doscientos millones de dólares. ¿Y vive el señor? El señor todavía está vivo. ¿Vive? Todavía vive. Quiere resolver el caso. Y obviamente, cederle, asumo yo, a los accionistas o familiares lo que corresponde por ley. Esto nunca fue el Estado. Así que bueno, lo que vamos a hacer ahora es la parte más difícil del video, que es meterle oro. Oh, por Dios, ahora sí. Definitivamente estaba preparado para edificios de oficinas. Tiago, Daniela, ahí escritos, mira, vean. Era un lugar en el cual había un fumeque, ¿no? Porque estuvo abierto un par de años, ¿verdad? Ahí está el techo. Esos tanques de agua a la miércoles. Tremendo tanque de agua. Soy, soy. Uy, ahí salió llango, ¿no? Uy, ¿verdad? Son dos, son dos edificios en uno. Ajá. Esto de acá es un estacionamiento, ¿no? Mira, Lucido. Oficina y estacionamiento, mira. Qué ilusión, ¿verdad? Aguante, aguante, ¿qué se es hoy? Ahí hay algo, ¿no? Ahí hay algo, mira. No, 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 no. Oye, me hagan. Son bolsas, ¿no? Son bolsas, ¿no? Son bolsas, ¿un carro? ¿No crees que hay un carro dentro? Pero un poquito más, un poquito más. Mira, 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 mira. Y todos los pisos hay lo mismo. Creo que es desmonte. Mira, es como desmonte, ¿ves? O bolsas, bolsas. Pero el mismo lado. Todos los pisos hay bolsas. Pero el mismo lado. Esa pechazo. Oye, acá hay unas bolsas. Un momento hasta el piso de acá hay bolsas. Pero está grafitado, ¿te das cuenta? Una cruz. ¿Es una cruz? Ah, no, acá hay como una cruz. Hacían... Miren. Ritos autónicos. ¿Qué pasa? Bolsos, bolsas. Está obviamente todo descuidado, de empolvado. Ahí hay unas llantas también, miren. Las llantas. Vamos a hacer lo que venga para acá. Estas son las tomas que nadie tiene. Están chéveres las tomas de acá. ¿Sí? Sí, 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 está cerca. Ahí está. Hay más. Cosa, su pecho. Luisillo, ¿qué tal? ¿Te imaginabas cómo era por dentro? No, oí, las tomas. ¿Qué tal es tomas? O sea, tomas que no se viste en otro lado. Pues encantado por dentro. Sería chévere, de repente, ingresar. Ver por dentro, de repente, primer nivel. Si hay sótano, no hay sótano. De este lugar debe tener sótano. ¿Por qué esta puerta? ¿Qué guardas dentro? Vamos a curiosear, en todo caso. Sí, sí, es verdad. Y obviamente, respetar la propiedad privada. Me parece malazo lo que hizo, pasó en el 86. Que hoy en día, estamos en el 91, no se tiene que repetir. Claro, de acuerdo. Verlo, por las tomas del dron, pensé que iba a ver más cosas. Como que, cosas inconclusas, escritorios, ¿no? Algunos cuadernos, quizás. O quizás, no sé, ¿no? De repente, el Estado guardará acá documentos. No sé, por eso que está bien reforzada la puerta. Le pone el peso al... Alambre. Eso es alambre, como puedas. Es sospechoso, ¿no? Más allá, ¿no? Pero, claro, como lo dijo Luis, y como estuvimos comentando, creo yo que no es dable, pues, no, este... Tener este problema, ¿no? Y creo que no se debería repetir, ¿no? Creo que todos estamos con firme con esa idea de que no se debería repetir, porque es una propiedad privada. Es algo tuyo, pues, algo que te cuesta. Claro. Claro, y que te lo quiten de la noche a la mañana y encima que te pongan peros. O sea, es como que, por favor. Sí, un poquito tétrico, tenebroso, tanto en la historia que ha pasado, como también por el lugar. Tantos años abandonados. Y, sinceramente, por lo que está pidiendo ahora con la demanda, que son como 200 millones, más o menos, tal vez pueda, por un lado, pensar que es demasiado dinero, pero, pues, también hay que tener en cuenta el valor desde ese tiempo hasta la actualidad. ¿Cuántos años han pasado? Y, sobre todo, al estar en un sitio tan estratégico como es en la propia Avenida Tacna. Así es. Pues, ya el señor, me imagino, ya debe estar mayor y todo lo demás, y sin siquiera disfrutar tampoco de ello, bueno. Redes Luisillo. Sí, como mi receta mágica en todas las redes. Redes Manolex. Guía de bolsillo. Camaleo en tus redes. Me encuentran como Ángelo del Camaleo. En mi caso, dilo nomás, pero en Instagram, ya saben, y suscríbanse al canal, dejen sus comentarios, son muy importantes, tú también, dilo nomás. Chao. Chao.